¡Uh! ¡Uh! ¿Qué tal, Zabanda? Bienvenidos a Canal 4 to Go. Como siempre, como todos los días, pero hoy más contentos porque es viernes. Muy buenos días, excelente viernes ya. Inicio de fin de semana, muy contenta de acompañarlos otro viernes más aquí en el Canal 4 to Go. Soy Andrea Macías y les mando besotes. También quiero extender estos saludos a toda la República Mexicana porque hoy viernes también nos sintonizan en el sistema Sky, en el 151 por Sky, para que por ahí sí nos ve en otro estado, en otro país también. Pues muchísimas gracias, les deseo un excelente viernes. Les mando besos, abrazos, pura buena vibra. Obviamente también saludo a la gente del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz para que se pongan las pilas en el Canal 4 to Go con las recomendaciones. Chimeli, muchísimas gracias por la presentación que se va a armar este fin de semana. Ya llegamos. Se tiene que armar lo que sea, te paso este porque todo lo da los saludos, compañera. Así que ahorita lo dices en los saluditos. Vamos a decirlo de quién es, ahí ya nos llegó un saludo. No es en el Edis, es de manera arcaica, le podemos decir todavía. A la manera tradicional. A ver, vamos a mandar saludos a... Feliz cumpleaños a Sarita Martínez Santamaría, que es el fan del programa hasta esta edad. Así es. Y bueno, en estos tiempos le mandamos un abrazo, Sarita, de verdad. Dios la bendiga y la conserve por muchísimas redes sociales y sobre todo que nos pueden ver de manera en vivo. Virtual. Para que se suscriban en este momento a la plataforma de Televisa del Golfo que tenemos para todos ustedes vía YouTube. No se encuentra así tal cual Televisa del Golfo. Se suscribe, también active la campanita de notificaciones para que le llegue en directo. La programación en vivo, que por cierto, va a haber sorpresas hoy viernes para que esté al pendiente. Si puede estar pegada o pegado a la televisión, hágalo. Y también, si no puede, pues ya lo tiene ahí en la palma de su mano vía YouTube, en la aplicación de YouTube o si lo prefiere también en la página web, ya sea que esté en su tablet, en su computadora, en su laptop, en fin. Ahí está la plataforma de Televisa del Golfo para no estar pues fuera del foco de las redes sociales. Bueno, ahí está en YouTube. También nos puede seguir en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y pues en todas las plataformas disponibles de la vida virtual, del mundo virtual, del Worldwide, ahí web, pues del mundo, ¿no? Televisa del Golfo, claro. Televisa del Golfo. Es importante porque, bueno, a mí sí luego me latan los programas, por ejemplo, lo estás viendo, la programación en vivo, ahorita que vengo en el carro, pues bueno, no la vengo viendo, pero al menos la vengo, es que íbamos a echar buen cotorreo este viernes. ¿Tú ibas a salir o...? No, me voy a quedar en casa. Plan de fin, plan de fin de semana, eso es todo. Tengo otras cosas muy importantes para guardar, energía. Un money, money y energía. Eso estaba, compañera, a viajar, hay que trascender. Sí, totalmente, y algo se espera muy grande. Oigan, también espero que nos esté viendo este chico que le quiero mandar saludos, que ayer me dijo, ay, tú eres la del canal Cuatro Tego, le dije, sí, sí soy. Le dije, te mando saludos mañana, o sea, hoy. Quiero saludar con mucho gusto, le mando pura buena vibra y un abrazote a Jorge García, que ahí estaba ya de nochecita, eran como las nueve y cachito, en el centro de Ciudad Madero, por allá. Así que, pues, saludos, pura buena vibra, que te vaya bien, mano, y sobre todo, pues, cuídate mucho y a chambearle el 100, porque andaba chambeando. Eso es todo, compañera, ¿andabas en los patinetes o qué? Jorge García, no, andaba saliendo de mis clases. Eso es todo, compañera. A ver cuándo ya me toca un saquito, algo que me hagas... Primero mis dientes, después mis parientes, espérate. Bueno, bueno, yo quiero ser el primero al que le hagas... Vemos, eso se gana, hermano. Una pieza de arte, compañera, quiero tener una pieza. Eso se gana, ¿eh? Una buena pieza. Me lo voy a ir ganando, pero bueno, en lo que yo me lo gano, tú te avientas la primera recomendación de este día. Sí, porque ya vamos a iniciar, sobre todo porque es fin de semana, tú lo dijiste, y hay que disfrutarlo al grande y al 100. ¿Con quién? Con 108 Restaurar, lo sabemos, Chimelí. Claro que sí. Tuvía de Capitán Pérez, número 108, en la zona centro de Alta. Mira, ya saben que es una nueva experiencia con tradición y pues también invítenme ahí mediante el WhatsApp del canal con su título Guachimeli o a los dos. Los dos, vamos. O a la Charly también que nos está aquí apoyando. Así es. Lo que habíamos dicho, que se vea el... El otro día soñé que me... Comida, cena. El otro día soñé que me estaba echando ese cowboy en las minas de oro y yo antes hacía eso, pero con las envolturas de los chocolates. De los chocolates, o de el aluminio, ¿no? Estás, bueno, hay dos paletas que tenían el aluminio antes, Urte, ya creo que cambiaron esa... Sí, ya, ya, ya cambiaron. ¿Verdad lo cambiaron? ¿Era plástico? El plastiquito, ya sé si es más plastiquito. ¿Ahora? Pero era aluminio de colores. De colores. Y me los ponía de colores también. Pues ya voy a por mi cowboy. Voy a la 69. Ándale. Voy por mi cowboy y le voy a arrancar un pedacito. Antes de que, ¿qué tal? No, pero este no. Este es lámina de oro de 24 comestibles. Claro, claro, pero estábamos hablando... De no. De la infancia. De la infancia y en la tienda. Y luego me hacía también mi grill, así. Tenías que hacerlo. Pero bueno, digo, espero ustedes también hayan hecho este tipo de cosas. Ay, claro. Oigan, pero bueno, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Le quitamos el aluminio a la lata esa de leche en polvo. Ay, color amarillo con rojo y te lo ponías aquí. Pero bueno, entre otras cosas, si tú quieres darle mantenimiento a tu motocicleta, quieres hacerle algún ajuste, lo puedes llevar porque tienen ahí un taller especializado, un taller mecánico especializado. Ellos se encuentran en Avenida Hidalgo, 5412, bueno, casi esquina con Calzada San Pedro. Ahí encuentran a nuestros amigos de Motocenter México. Vayan de verdad, pidan el plan de financiamiento para las motocicletas cargo en exclusivo para la banda que quiere emprender un nuevo negocio. Pues bueno, vayan y conozcan a Motocenter México, Andrea. Excelente, Chimeli. Y yo te estaba haciendo la seña de una llanta. De la una llanta, sí. Y sí les dije, sí, le mando saludos a Andrea, la chica de ahí de Motocenter, que cómo se la curó, que cómo se les curó. Y dice, oye, vehículos de una y digo, no, el monociclo. A motorizado. Monociclo motorizado. Está interesante, ¿no? No, pues vas así, y le vas dando. Está chido. Pues la tecnología y todo eso va avanzando muchísimo y a veces ni sabemos qué van a inventar. Pero bueno, vámonos a un corte rapidísimo, Chimeli. ¿Te parece? Así es. Vamos a continuar con más recomendaciones del canal 4 to go. Así es, esto es el canal 4 to go. No le cambie. Ya estamos de retache, banda. Y como debe de ser, con excelentes recomendaciones, Andrea Macías. Así es. Vamos a continuar aquí en el canal 4 to go con recomendaciones. Es el turno del jugo de aloe vera. También. Si eches tu jugo de aloe vera, te vas a lanzar por unos, por unos taquitos, unas gorditas del red. ¡Excelente! Y también les quiero platicar de nuestros amigos de Decora, pisos de azulejos. Espero que íbamos a encontrar la mayor variedad. Siempre ponemos grandes promociones. Hay que ir a invertir bien el dinero ahí, sobre todo. Totalmente. Yo sí, ya este año debo terminar el bañito ese negro, negro oscuro. Tienes todavía un buen rato. Siempre he querido ese baño, pero, ¡ay, híjole! Con Decora nada más lo voy a elaborar, porque pues si no, grandes promociones. Tienes varios meses. Compañera, yo te deseo que tengas este fin de semana excelente. Gracias, igualmente. Y la pases excelente. Quiero mandar saludos a toda la gente que está cumpliendo. ¡Gracias! Pásatela muy bien y Diosito te bendiga. Con mucha salud. Así es. E importante también, si van a salir, cuidarse, compañera. No andan muy tarde, ya sabes. Las clásicas recomendaciones de Jefa. ¿Por qué lo dices? Bueno, yo siento... Digo, por mí no. Yo siento bien tarde. Pero bueno, ahora tú, ¿cuál va a ser el plan de fin de semana? Nada, pues el de siempre. ¿Una pisita? ¿Casa? ¿Una pisita? No, no, no. ¿Nada? ¿Cacerón? Estoy, sí. ¿Quesadilla? Estoy bomba de... ¿Quesadilla sincronizadita casera? ¿De pan? Sí, no. Una sincronizadita caserita. Puede ser, ¿eh? Con queso gouda. Luego les voy a decir, ándale. Y buen... ¿Y usted jamón de cerdo? No, no, no. Me gusta el de pavo. El de pavo. Que de hecho no es jamón. Sí, sí, sí. Es diferente. Ajá. Hay hasta jamón de... El jamón es de cerdo. De cerdo. Y hay jamón hasta de pechuga de pollo. A mí me gusta también. Está bueno. Sí, pues ya saben, una rara, una bibi. Una rara, pero no. Por ejemplo, yo que sincronizadas, tortillita, luego su quesito, luego su rebanada de jamón. Ay, ya, sí. Y luego chorizo. Ah, lógicamente. Pero bueno, antes de todo eso sí me le voy a tiburrar. Yo todavía aguanto. Yo en la noche y luego ya estoy en canijo y ya duermo. Se informe de Televisa del Golfo, vio a YouTube para que se suscriba por ahí, active la campanita de notificaciones y sobre todo, pues, esté al pendiente. Y ya sabe, todas las redes sociales de Televisa del Golfo, ya nos vamos. No se pierdan ahorita Pasarela porque se encuentran desde la UNED. Así es. Y pues bueno, mandarles mensajes. Ya saben, nos pueden mandar mensajes y nosotros aquí leerlos totalmente en vivo, 833, poder ver qué es lo que están comiendo, qué es lo que... Pero lo volvimos a... La línea. El lunes. Volvimos a abrir la línea el lunes y todos los mensajes que se queden hoy los vamos a leer con muchísimo gusto el próximo lunes, compañera. Pues ya, sin más que decir, nos despedimos. Me encanta esta canción. La pueden subir de Sex is on Fire. Le mando, hablando de Sex is on Fire, le mando un beso a mi novia Fer que me está viendo como siempre. Ah, ¿es tu novia ya? No, no lo sé. Ah, no lo sabe ella. Ah, no lo sabe ella. Ella no lo sabe. Ya nos vamos, banda. Se quedan con esta carita bella. Esto fue Cada Cuatro Tugó. Nos vemos el lunes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.